hola que tal aficionados simuladores aquí el padrino nuevamente en un nuevo vídeo como han estado espero que estén bien bien muy bien bueno gente lo prometido es deuda volvimos al howling estamos bien compré micrófono nuevo estamos en este momento con puros mods colombianos vamos a subir unas pequeñas partes de este gran mapa la idea es intentar descubrirlo totalmente listo antes de empezar este vídeo quiero decirle a todos ustedes que por favor me sigan en mi cuenta de facebook que estaré subiendo también los vídeos ahí así es vamos a estar subiendo tanto los vídeos como en youtube como en facebook para aquellas personas que quieran también seguirme por medio de esa plataforma excelente a ti en la campanita de menos los comentarios por favor compartir darle al vídeo y bueno la verdad vamos a iniciar desde pereira según eso es pereira no el mapa no es grande este mapa fue una expansión por decirlo así como pueden ver es pequeñito usado con los models del mapa tz express pero entonces en versión colombiana entonces súper genial vamos a ir a pereira de pereira vamos a intentar buscar un viaje a marizales la idea es comenzar a subir y explorar todo todo el mapa el link no lo tengo disponible por derechos porque la verdad no lo puedo compartir en este momento hasta que yo adquiera la el permiso pero si alguien pronto lo tiene por ahí me lo para en los comentarios de pronto donde la gente lo pueda conseguir se lo agradecería bastante bueno gente vamos a iniciar ni siquiera mire por donde tengo que ir el mapa tiene algunos fallos que no he podido solucionar porque no no puedo abrir los archivos para solucionar el problema entonces bueno esos pequeños fallos rojos que están ahí nos debemos que ir hacia abajo entonces vamos a darle ahí un poquito voy a intentar grabar con la cámara número 2 ya que con la 1 pues no es como tan interesante ya que no estoy manejando con el volante porque me tocaría reconfigurar todo otra vez en cada mapa que yo esté utilizando entonces la idea es como lo primordial en el mapa es mostrar los paisajes todo lo que está formado excelente la verdad espectacular uno de los mejores mapas que yo he visto en mi vida es este como pueden ver tienes que la patrulla todo 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 muy colombiano y las empresas entonces excelente como pueden ver hay unos camiones aquí creo que tendría que darle derecho entonces vamos a darle mate al mapa un poquito para atrás porque bueno aquí activamos esto y metámonos porque ya como mucho sea en el jaulín no es que tenga la mejor el mejor realismo en el sentido de lo del tráfico y todo eso ya que cualquier persona emete etcétera etcétera voy a estar intentando utilizar un camión diferente por por vídeo obviamente no vamos a darle vamos a darle bueno gente esto también está en la descripción del vídeo está una página de mods donde pueden descargar la mayoría de los mods bueno y aquí que pasó aquí que como fue que fue que esto si ya es un error del editor un gran error esto si no es fallo este si es el rojo del de la baldosa no este si allá si es un fallo no sé por qué está molestando las texturas bueno el computador que tenía antes super genial todo bien no sé por qué en este me está molestando ya que es un computador que tiene una tarjeta gráfica más potente entonces no sé cuál es el fallo debería antes de desandarme más full ah esto sería contra vía bueno aquí tenemos la cámara que hay un parqueadero todo full bueno aquí si me devuelvo pues me tendría que ir hasta el final a ver si puedo cruzar cruzar vea hay una pista de carros excelente o sea son detalles que sinceramente wow espectacular demasiado demasiado espectacular vea como pueden ver está la pista excelente tiene los cultivos todo full esto ya es súper corto gente ahorita mismo ya estamos llegando recuerda darle like si te está gustando este vídeo compártelo mayorían bastante bastante si comparten el vídeo aquí como pueden ver está la gasolinera pero no tiene ninguna máquina ninguna máquina marca registrada a la parte de arriba podemos ver el vídeo es tan corto que voy a intentar mostrarle un poquito de todo un poco aquí compramos camión la concesionaria todo full todo bonito tiene fallos si tiene un fallo como pueden ver y aquí hay una carretera pero ahí revienta al otro lado o sea son detalles si te pones analizar bien el mapa puede reventar o sea tener recortes de viaje si para no irte hasta por allá de pronto tienes que irte para allá entonces boom revientas ahí todo muy bonito vamos a activar esto vamos a activar esto vamos a activar luces vamos a ver un poquito como de noche se vea todo bien todo bonito vamos a darle voy a intentar subirle lo más que puedan howling gente no intento subir tanto lo que es euro true ni american true porque es que ya está muy 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 pero muy trackeado ya o sea todo el mundo está subiendo lo mismo en cambio que este es un juego que yo sé que a ustedes les gusta les encanta los mods tiene una variedad de mods increíble y bueno que también es un juego que pueden ustedes llegar a adquirirlo bastante bastante bueno ah gente si tenía que irme para allí ah no pero si puedo hacer aquí la rotonda para poder girar me metí mal o sea que el atado que vimos ahorita si me hubiera servido para poder reventar hacia la parte de arriba bueno aquí no sé que tengo que hacer si me meto por esta creo no sé la verdad no bueno vamos a intentar meterme por acá el detalle es que el camión quepa obviamente los trailers colombianos son muy si por acá eran son bastante largos recuerde gente me ayudarían bastante compartiendo el video demasiado es demasiado les agradecería bastante que por favor me ayudaran a compartir este video en las redes sociales les tomara un segundito por favor compartirlo vamos a volver a la rutina vamos a volver a los tiempos de antes vamos a darles con toda gente vamos a volver con juicio vamos a estar subiendo ellos de otra de otros juegos gente vamos a estar intentando hacer en directos también bien sea por medio de youtube o por medio de facebook vamos a estar subiendo lo que es modern war apets fórmula y también farming no juegos de agricultura obviamente más simuladores sería espectacular gente pero le va a estar subiendo varios juegos diferentes a este pero la idea siempre es que esto sea lo primordial en cada semana y de vez en cuando pues bueno matar la rutina con otro jueguito aquí vamos a mirar el mapa porque estoy perdido ok no estoy usando los retrovisores porque pues no lo veo como necesario no pero aquí creo que es derecho no bueno igual si no es por ahí nos devolvemos gente o sea la idea es que el mapa es para explorarlos una chimba lo mejor que hay de mapa es este estamos pasando por la granja llevan una carga de carbón bien bacano bien bonito espero que me estén escuchando bastante bien compramos micrófono nuevo así que motivados recuerden seguirme en mis redes sociales de gente por ahí los puedo estar ayudando un consejo o algo un problemita que tengan gente ahí en instagram me pueden escribir y de una de una siempre respondiéndole a todos ustedes aquí la verdad no uso ni direccionar porque pues ah se me ha olvidado quitarle el sueño a este al juego gente que falla el próximo video ahi voy a frenar porque me quedé dormido me quedé dormido dormido lo bueno es que pues llegamos ya fue rapidito va a andar suave porque de pronto se queda dormido otra vez este hueon y ahi se va a apagar otra vez el sueño ahorita reconfiguro todo ese detalle mi gente eh recomendable como siempre no gente siempre que estén jugando todos estos mapas esto estar guardando siempre que ustedes usen los mods todo eso siempre guarden en mi caso voy a guardar porque pues de pronto me da error el juego entonces pues bueno ya tengo la partida salvada todo full todo fresh excelente bueno yo creo que aquí va a tocar coger el mismo camión porque yo no se donde cambiar un camión ahora ah pues podemos coger carga e ir a cambiarlo ahorita en la ciudad ahi echamos reversa todo suave todo melo despacio bueno ahí quedo mas o menos el parqueado vamos a echarle bien bacano porque pues esa es la idea mi gente bueno ahí quedo bonito parqueadito es chevere gente espero que les haya gustado el video volvimos a los videos otra vez mi gente recuerde compartir dar like me apoyarían bastante siganme en mis redes sociales mi gente mantengo muy activo por lo que es instagram y nada nos vemos en el próximo video mi gente todo bien chau chau